Vamos allá Es la perrera en el 2-0-0-8 en el juego Lo hacemos por sentimiento y no por talegos Que quede claro Desde la ciudad de los 7 pecados Puños arriba representando Es la perrera en el 2-0-0-8 en el juego Lo hacemos por sentimiento y no por talegos Que quede claro Desde la ciudad de los 7 pecados Puños arriba por mis hermanos Y sin tocar madera Entro dando candela Porque no hay manera Desde la almudena Nada me frena Mi mente se entrena Y después escucha como suena ¿Querías verbena? Dosis de rap en bruto Al escuchar mi tema Y flotar con un canuto Párate un segundo Y reflexiona Estamos en la zona La capital en coma Es la perrera en el 2-0-0-8 en el juego Lo hacemos por sentimiento y no por talegos Que quede claro Desde la ciudad de los 7 pecados Puños arriba representando Es la perrera en el 2-0-0-8 en el juego Lo hacemos por sentimiento y no por talegos Que quede claro Desde la ciudad de los 7 pecados Puños arriba por mis hermanos Sí, 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 claro Es Rubén pilotando la máquina Es la perrera Napalm Y vi oral Clack-clack ¡Suscríbete al canal!